Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de enlace de noticias. Precisamente arribamos hasta el sector comercial para preguntarle a los comerciantes y también a la comunidad acerca de lo que piensan sobre los precios de los útiles escolares. Precisamente el día de ayer retornaron los estudiantes de manera masiva a los colegios oficiales de los centros educativos del distrito de Barranco Bermeja. Muy buenas tardes John Frey, nos encontramos con el administrador de uno de los centros locales acá en el sector comercial. Cuéntanos acerca de los precios, ¿han aumentado o no en Barranco Bermeja? Bueno, muy buenas tardes, claro que sí. Bueno, algunos productos han tenido un incremento de un 10, un 15, un 20, un 25 y hasta un 30% en algunos productos. Pero Tienda Sejueco como siempre, trayéndole a toda la comunidad de Barranco Bermeja y de todo el Mazda en la Medio, a nuestros vecinos aledaños, a todos las mejores ofertas, los mejores precios, la mejor variedad. Y sobre todo que ustedes van a encontrar en Tienda Sejueco cuadernos, cuadernos económicos desde 2.400 pesos y cuadernos con stickers desde 2.600 pesos y en adelante. Y ahí ya usted va a poder venir y mirar varias opciones para que su lista escolar no sienta este impacto tan grande, sino que realmente tenemos mercancía que se ajusta a todos, a todos los bolsillos y a todas aquellas personas que tratan de hacer estirar su dinero. John Frey, bueno, vamos a hacer el ejemplo. Acá hay unos cuadernos, ¿verdad? Vamos a consultar cuánto vale este cuaderno y a cuánto estaba el año pasado. Bueno, este cuaderno que es un cuaderno máster, como lo puede ver, es de la marca Escribe. Es un cuaderno que trae sticker, sí, con margen doble línea, hay rayado, cuadriculado, sí, una hoja totalmente blanca y con stickers, sí. Este cuaderno hoy cuesta 3.500 pesos y el año pasado se vendió a 3.200 pesos. Este cuaderno tuvo un incremento de un 10% más o menos. Gracias, John Frey. Nosotros vamos a continuar y siguiendo por acá para preguntarle a la comunidad de Barranco Bermeja sobre lo que piensa acerca de si han aumentado, estos precios de los útiles escolares. Precisamente encontramos a cada uno de los padres de familia. Muy buenas tardes. Coméntenos acerca de los precios que usted ha encontrado en este establecimiento. No, en realidad están aquí accesibles. Ya es la segunda lista que vengo a comprar. Gracias. Vamos a seguir consultando. Tuvemos por aquí una de los padres de familia que tienen algunas listas. No, lo normalito, la verdad. Económico, sí, hay cosas que son útiles e insútiles, la verdad. Gracias. Esa fue la respuesta por parte de la comunidad. Pues, como ustedes lo han escuchado, la comunidad sigue comprando, sigue en el comercio de aquí, del sector comercial de Barranco Bermeja. Uniforme de Carlos Cuadrado con la cámara de Dier Campo para Enlace Noticias.